Elementos de supervisión de la Secretaría de Movilidad y Transporte realizan recorridos por las calles de la zona conurbada de Cuernavaca, en las que se emplaza a taxistas a cumplir con el cambio de cromática antes del 18 de abril. Sin embargo, en entrevista, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes, Jorge Meseguer Guillén, confirmó que se dio una prórroga hasta el 30 del presente mes para que cumplan con esta disposición. Pero vamos a poder extender el plazo hasta el 30 de abril. Vamos a seguir recordándoles hasta el 30 de abril. No vamos a sancionar, no vamos a levantar insanciones. Nada, queremos que ellos, los que faltan, que ya son menos, los que no han ganado la cromática, ¿verdad? De no hacerlo, adelantó al funcionario, se impondrán sanciones a los concesionarios. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos. La Unión de Morelos